El gobernador Raúl Delgado visitó algunas poblaciones y municipios de la costa del Pacífico de Nariño para constatar en persona cómo avanzan los diferentes programas y proyectos que se vienen implementando en su plan de gobierno para el desarrollo de esta región. Bueno, recorrí los municipios del Sanquianga, eso es Mosquera, Olay Herrera, El Charco, La Tola y Santa Bárbara y Escuandé, presentando un balance de los proyectos y programas que el departamento está impulsando en esta región, informando también cómo va la aprobación de los proyectos a financiarse con recursos de regalías y obviamente oyendo la comunidad y a las autoridades locales. Puedo decir que el balance es positivo en cuanto a que ya comienzan las primeras obras de importancia en la costa pacífica con recursos de regalías. Algunas de las obras que se han comenzado a ejecutar en la parte del litoral son el mejoramiento del aeropuerto del Charco, la construcción del centro de educación regional en Sanquianga y a su vez el desarrollo de varios proyectos de programas productivos, con la salvedad que esta zona de Sanquianga es la que menos proyectos ha presentado para aportes de regalías. Que las grandes problemáticas de la costa, más de la presencia de los cultivos ilistos y de la minería ilegal, se siguen presentando en educación y en salud. Los niveles de cobertura y calidad de la educación en la región son muy bajos. Igual hay problemas en cuanto a vacunación, muentes maternas y otras estadísticas de salud y por eso decidimos hacer ya reuniones específicas sobre estos temas en marzo en esta subregión del departamento. En el tema de salud se espera mejorar en un gran porcentaje la atención con la construcción de los nuevos centros hospitales del Charco, Tumaco, Barbacoas, Ricaute y El Peñol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!